de unirme a Virginia para toda la vida. De unirme a la mujer que quería y quiero. Pero ahora vengo a pedirte que si se está burlando de mí, la apartes de mi lado. Yo quiero confiar en ella, Dios. Quiero creer en ella. No me dejes dudar, Dios mío. No permitas que dude de ella. No me dejes dudar, Dios mío. Hola. Hola, Violeta. Carlos Alberto, quiero decirte que... hace un momento Danilo Roldán se fue de esta casa. Te juro que no lo podía creer cuando lo vi salir del cuarto de Virginia. Te lo digo por... Bueno, no sé por qué, pero... yo ya había empezado a confiar en Virginia y a quererla. Pero ahora, con esto... Yo ya sabía que Danilo estaba aquí y Violeta Raquel me lo dijo. ¿Y te quedas tan tranquilo? A mí no me parece correcto que Virginia esté recibiendo a ese hombre y en su cuarto cuando ahora está casada contigo. No, Violeta. No es correcto, pero... así son las cosas. Te noto muy extraño. No eres feliz, ¿verdad? Hermana... Cuando se rompen tantos sueños es muy difícil ser feliz. ¿Eres tu sagrario? No, soy yo. ¿Qué es Alberto? Alberto. Alberto. Estaba esperándote. ¿Para qué? ¿No estabas lo suficientemente entretenida con la visita que tenías? Ah, ya lo sabes. Es lógico que sepa lo que pasa en mi casa, ¿no crees? Danilo estuvo aquí. Vino porque yo lo llamé. Y lo llamé porque necesitaba hablar con él urgentemente. Que pronto te sientes urgida de tenerlo cerca de ti, ¿no es cierto? Por favor, Carlos Alberto. No prejuzgues. Lo llamé porque su papá, Lidio Roldán, al morir le dictó una carta al padre Chema para mí y me la mandó con él. Y en la carta me dice algunas cosas y me pidió que le preguntara otras a Danilo. Cosas de mi vida, de mi pasado, de mi mamá, de mi papá. Sí, claro. Y como yo no puedo preguntarle a Lidio Roldán si eso es verdad o no, porque está muerto y los muertos no hacen quedar mal a nadie. ¿Por qué me tratas así, Carlos Alberto? Porque tú me estás obligando a hacerlo, Virginia. ¿Dónde está esa carta de Alirio? Enséñamela. En estos momentos, Carlos Alberto es para Virginia un infeliz que no vacile en hablar mal de su esposa. Y un hombre así produce una gran decepción en cualquier mujer. Por otra parte, yo no pierdo la oportunidad de decirle a ella que la quiero y de lo que sería capaz de hacer por complacerla. Te aseguro que así terminaré convenciéndola de que regrese a mí. Ay, ojalá no te tardes mucho. ¿Y tú qué avances has tenido? Empecé a envenenarle el alma a Carlos Alberto. Creo que las cosas por ese lado también están saliendo bien. ¿Averiguaste algo sobre la carta que papá le mandó a la intrusa? Muy poco. ¿No te la enseñó? Según Virginia, se le perdió y no puede encontrarla. Qué extraño. De todas maneras, mamá fue a platicar con el padre Chema a ver si le saca algo. ¿De veras, Carlos Alberto? No sé qué pasó con la carta. Ayer la dejé sobre la mesita cuando me metí a bañar. Y cuando salí ya no estaba. Sagrario la ha buscado por todas partes, pero no ha logrado encontrarla. ¿Se desapareció igual que la medalla con su cadena? La medalla con la cadena ya apareció. Mira, mira. ¿Y dónde la encontraste? Estaba en el mismo lugar donde tú la dejaste. ¿En el buró? Iba a tomar agua y se me cayó cuando me estaba sirviendo. Quise limpiar y mis manos tropezaron con ella. Yo creo que por mi ceguera me distraigo demasiado, Carlos Alberto, y no sé qué hago con las cosas. ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas callado? Carlos Alberto, mi corazón me dice que algo malo está pasando. ¿Es verdad, amor? Y a mí mi corazón me dice que estás mintiendo. ¿Es verdad, mi amor? Me voy un tiempo a mi pueblo. Te felicito por tu decisión, Araceli. Yo te quiero mucho, Danilo. Pero tú no sientes más que rencor por mí porque estoy en medio de Virginia y tú. Pero no olvides que Virginia es una mujer casada que quiere a su marido. Y tú no puedes cambiar los sentimientos de nadie. Ni tú puedes cambiar los míos, Araceli. Bueno, si te vas, ¿qué quieres que te diga? Que te vaya bien. Y que me olvides pronto. No. Yo no te voy a olvidar nunca. Tú lo sabes. Y no me voy para siempre. Me voy solo por un tiempo para darte oportunidad de que pienses. Yo no tengo que pensar nada. ¿O qué? ¿Piensas quedarte a esperar una respuesta mía porque disfrutas las que siempre te he dado? No. Yo sé que cuando Virginia tenga un hijo de su esposo, lo que sientes por ella se te va a pasar. Porque la vas a saber perdida para siempre. Entregada más a su esposo y... y a su hijo. ¿Y si yo te dijera que en caso de que Virginia tuviera un hijo? ¿Sería mío? El padre Chema se la tiene que saber de memoria. Sí. Sí, pero él no quiere soltar una sola palabra. Ya lo intenté. Le toqué el tema de la carta, pero se hizo el desentendido y no soltó prenda. Así que con el padre Chema no podemos contar para enterarnos. Danilo tampoco logró mucho con Virginia. ¡Maldita sea! ¿No te parece que nos estamos ahogando en un vaso de agua? ¿Qué es lo que puede decir esa carta? Perdóname, Virginia, por haberte hecho daño. Perdóname por no haberte dicho que tu madre era mi hermana. Perdóname por haberme opuesto siempre a ti. Perdóname por las Junquera. Perdóname, perdóname, perdóname. Te aseguro que nada más. ¿Quién sabe, Anabella? Esa carta también podía hacernos mucho daño. O mucho bien, mamá. No creo que Virginia pudiera tener un hijo tuyo. No me entre en la cabeza. Ayatón, el tiempo te va a aclarar el panorama. Y bueno, si ya te vas, no esperes, por favor. Voy a decirle al chofer que te lleva a la terminal de autobuses y en este momento te voy a dar un cheque. Es el dinero que te prometí. No quiero dinero, Danilo. Me voy con lo que traje nada más. Y no hace falta que tu chofer me lleve a la terminal. Yo sé llegar sola en pecera. Bueno, pues, si así lo decides, que tengas buen viaje, Araceli. No me das siquiera un beso de despedida. Siento mucho que te vayas así, de veras. Eres mejor, Araceli. Yo soy una mala influencia para cualquier mujer y tú te mereces un hombre mejor que yo. A mí no me engañes, Danilo. Yo sé que en el fondo estás brincando de alegría porque me voy. Te quitas un peso de encima. Pero si Dios es justo, no vas a conseguir lo que quieres de la señora Virginia. Dios no te puede abrir las puertas de un camino que tú vas a volver feo y lodoso. El camino del verdadero amor nunca puede ser feo, por más que parezca a los ojos del mundo. Y te recuerdo que nos volveremos a ver por lo del divorcio. Te va a llegar el citatorio. Ese nunca te lo voy a dar, Danilo. Nunca. Araceli. Araceli. Eso, lo siento por ti. Vine para ver si podías acompañarme hasta la terminal. Me regreso al pueblo, jovencio. Qué bueno. Qué bueno que por fin te decidiste. Así te habrá tratado el desdichado de Danilo Roldano. Es un bicho malo. Te juro que me dan ganas de buscarlo y partirle la cara. No, jovencio, no. Te meterías en muchos problemas. Es mejor dejar todo en manos de Dios. Y tú todavía esperas que ese tipejo te quiera. Puede ser, hermano. Si se olvida de la señora Virginia, yo sé que me va a buscar. Y si no me busca, de todas maneras, yo regreso a México. Pero no luego, luego, sino dentro de un tiempo. Ahora estoy demasiado herida y necesito tranquilizarme. Está bien. Te llevo a la terminal de autobuses. Juvencio. Hermano. Ya, Araceli. Deja de soñar por ese condenado. No se merece tus lágrimas, ni mucho menos ese sufrimiento que tienes. Danilo es un mal hombre. No es tan malo como tú crees. Yo sé que en el fondo es bueno y tiene corazón.